Hola, sé que ustedes le dieron click a este video porque quieren que cante la canción de Rolling the Deep Pero no voy a cantar la canción de Rolling the Deep porque... Porque yo escribí una canción llamada Save Me Y yo quiero que escuchen esa Aparte no la puse así Save Me Porque sé que si ustedes ven una canción ahí en Youtube llamada Save Me No saben de quién es, no saben ni siquiera quién la canta Y por eso yo la puse así como Rolling the Deep de Adele Espero que les guste, la canción se llama Save Me I want to do Save Me For example I am in the beach And you are in your house And it is a tsunami In the beach where I am You You didn't see where I am And I say to you Save Me 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 Oh I want to save me in a boat But you didn't understand And you said Oh no 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 And I say to you Save me 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 You can say in the telephone, help, help to my friend, because he's in a beach, in a tsunami. Help me, save me, help me, save me, I want to help me, save me, save me, save me, and we can learn all together. Save me, save me, save me, save me, save me. Gracias, espero que les haya gustado. ¡Comenten!